Habla Elisa Carrió, Federico Sever. Si lo escuchamos, ya está empezando la conferencia de prensa. Van a fijar posición la coalición cívica y el radicalismo respecto al acuerdo entre el gobierno y el campo. Lo escuchamos. Pero también es cierto que todo el interior del país sabe que estas medidas no solo son mínimas, sino que son insignificantes. Frente a una crisis nacional sin precedentes del sector agropecuario y frente a una crisis internacional de una magnitud ni siquiera vista en la Gran Depresión del 30. De modo tal que frente a las dos circunstancias, una crisis nacional enorme producto de las malas políticas de este gobierno y de una crisis internacional que avanza sin piedad sobre los países emergentes, creo que frente a esta instancia y como un llamado a la paz de la Nación y con el objetivo de poner en claro que estamos encontrando e intentando encontrar vías institucionales para que la bronca, la obfuscación y la sensación de injusticia que hoy campea en todos los sectores productivos del país, nos han llamado muchísimos productores agropecuarios, nos han llamado industriales vinculados a la agroindustria, nos han llamado obreros de los distintos lugares, acá está Oscar Aguaz de Córdoba que después va a explicar también la situación dramática de Córdoba, la situación de Santa Fe, la situación del interior de la provincia de Buenos Aires y la situación de todas las provincias. queremos decirles que está la vía institucional del Parlamento de la Nación. Que como lo dijimos desde el año pasado y convocamos a sesiones especiales donde sólo iba la coalición cívica, el radicalismo y el socialismo y ni siquiera era registrada en los diarios durante octubre, durante noviembre, en la prórroga de diciembre, hoy que estamos habilitados constitucionalmente a poder pedir sesiones especiales, le queremos decir a ese pueblo que entendemos lo que sufren, que entendemos la injusticia que sienten y que quiero que comprendan que para una salida en paz es preciso volver los ojos a lo que siempre señalamos desde agosto, que el camino era seguir en el Parlamento Nacional que finalmente había dado el triunfo al campo, camino que nunca se debió abandonar. Hemos perdido casi ocho meses muy valiosos sin venir al Parlamento a encontrar la salida y ayudar a juntar los diputados necesarios y los senadores necesarios para que esto que hoy es muy muy grave no suceda. Estamos en tiempos de descuento. Y lo digo con la seguridad de transitar este país permanentemente y de hablar permanentemente con todo el interior. Esto no se ve en capital, pero estamos en tiempo de descuento. Con lo cual venimos a fijar nuestra posición, la salida a la enorme crisis productiva en la rebaja sustancial de retenciones, en la eliminación en carne, en leche, en la reducción casi sustancial en trigo y maíz y es una rebaja sustancial en materia de soja. Si es necesario, incluso en trigo y maíz, la eliminación. Creemos que además hay que abrir las exportaciones, que hay que hacer un shock productivo inmediato y que hay que bajar en forma inmediata el costo fiscal de empresarios y de comerciantes a cambio de que sostengan empleo. El desempleo está empezando a existir en muchísimos lugares y si no hay demanda, el desempleo aumenta. Con lo cual la única forma que hoy tienen los empresarios y comerciantes de sostener empleo es bajar el costo fiscal. Esta es la política que hay que emprender para sostener a miles de empleados que en la nación pueden quedar en un momento tan crítico internacional sin las fuentes de trabajo. En la propuesta que hicimos, que hicieron los bloques de la coalición cívica y de la UCR, cuando la señora Presidenta hablaba del efecto JAS, nosotros decíamos, tomemos estas medidas porque cinco meses después pueden ser mínimas. Ustedes se dan cuenta que ahora, medidas que en octubre podían ser importantes, en marzo son insignificantes. De modo tal que yo voy a pasar al presidente del partido radical, pero decirle a la sociedad a partir de la semana que viene vuelven las sesiones especiales para tratar y les quedará obviamente la palabra a los presidentes de bloque de manera que coordinan los consensos con el resto de la oposición, pero queríamos llevar esta palabra de paz y de seguridad al interior del país. Paz de que tenemos que encontrar las vías institucionales parlamentarias, de que este es el camino de la no violencia y la seguridad absoluta, porque los acompañamos desde marzo del año pasado, que en esta pelea no los vamos a abandonar, sino que vamos a profundizar esa relación y esa defensa, no porque se trate del campo, sino porque lo que está en juego en la sobrevivencia misma del corazón productivo y de la misma nación.